En Barranquilla, la fiesta del carnaval ya comenzó, los turistas empiezan a llegar al aeropuerto de la ciudad y de acuerdo con cifras de las autoridades, se esperan más de 300 mil para los cuatro días de carnaval. Camilo Montes de Oca nos cuenta. Hola compañeros, buenas tardes, vean efectivamente ya inició el carnaval, ya todos están en modos carnavales e incluso nosotros, esta camisa carnavalera por ejemplo que se puede encontrar en las diferentes ferias artesanales de la ciudad, tiene un costo de 50 mil pesos pero si usted es buen negociador puede encontrarla por incluso menos el precio. Aquí en el municipio de Soledad donde estamos nos acompaña la reina Paula Andrea Luna, ella está en estos momentos haciendo una demostración de este valle tradicional con su grupo de millo que la acompaña a todos lados, a todos los eventos que ella va y este en su salón próximamente estará abriendo un evento para múltiples invitados. Vamos a acercarnos a ella, vamos a dialogar con ella porque el carnaval de Soledad también es uno de los que ha venido tomando fuerza, no solo se vive el carnaval en la ciudad de Barranquilla sino también en los demás municipios de todo el departamento. En Soledad como segunda ciudad por supuesto tiene su hermosa reina que cada vez toma más fuerza e impulsa mucho más el folclor. Paula, buenas tardes, bienvenida a Cable Noticias, hablemos un poquito del carnaval de Soledad, cómo se ha venido impulsando. Muchísimas gracias, un saludo muy especial para todos los televidentes de Cable Noticias, el carnaval de Soledad 2019 ha sido un éxito total porque la gente lo ha recibido con muchísimo amor. Me siento muy feliz porque hemos tenido propuestas muy chéveres como Reina al Barrio, Reina al Parque, hemos estado influyendo muchísimo todos los barrios de Soledad porque hemos crecido notoriamente, entonces hemos descentralizado, hemos coronado a todas nuestras reinas y Soledad se ha comportado muy bien en todos los eventos, es decir, que el balance para estos cuatro días de carnaval es muy positivo en materia de seguridad. Muchas gracias Paula, bueno vean, han estado llegando múltiples invitados del carnaval, artistas, también diferentes personas que vienen a disfrutarlo, pero veamos cómo ha sido precisamente esa llegada y la recomendación que dan las autoridades para los visitantes. Así recibe Barranquilla a quienes vienen a disfrutar del carnaval. Más de 300 mil extranjeros llegarán a la arenosa en los próximos cuatro días. Este año esperamos 300 mil visitantes en la ciudad de Barranquilla, internacionales, Miami sigue siendo el número uno, volvió Nueva York, teníamos muchos años sin tener pasajeros, digamos, buenos de Nueva York, Chile por primera vez viene fuertemente al carnaval de Barranquilla, entonces queremos que sean muchos los pasajeros internacionales y nacionales los que le vienen a esta gran ciudad, estamos preparados. Ya la fiesta comenzó y en las calles el ambiente es carnavalesco, todos quieren celebrar, pero el llamado es hacerlo de manera responsable y evitando imprudencias. Tengamos mucho cuidado de nuestros niños, por favor no los descuidemos de la mano, no los soltemos, adicionalmente si vamos a consumir licor, por favor que nos compremos solamente en los lugares autorizados, así evitamos ser víctimas de engaños. Adicional a eso, por favor respetemos siempre las normas, si vamos a conducir respetemos las normas de tránsito. Parte del control también es ejercido por la Secretaría de Salud de Soledad, con el lema quien lo vive es quien lo usa, buscan que el amor también se viva de manera responsable. Quien lo vive es quien lo usa, de esta manera pretendemos llegar a toda esa juventud soledeña para evitar los embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes a temprana edad y las enfermedades de transmisión sexual. Así que venga y disfrute de las fiestas más felices de Colombia, una sonrisa alegre recibe a cada visitante. Que vengan y disfruten el Carnaval de Soledad 2019, los soledeños han respondido a manera de su comportamiento muy bien, así que los esperamos para que vengan a disfrutar este carnaval que será inolvidable para todos. Son muchas las maneras de vivir el Carnaval, hay eventos en toda la ciudad. Cuatro días de fiesta que dejarán ganancias de 125 mil millones de pesos. Camilo Montes de Oca, Cable Noticias.